y yo no ramírez desde temprano estás recorriendo los centros donde se están haciendo las pruebas de kobe 19 cuéntanos qué es lo que estás encontrando buenos días pasamos con nuestro compañero carolina toda la audiencia del día bueno he querido que jose cruz nuestro camarógrafo les muestre imágenes de la extensa y larga cola larga fila aquí en el ministerio de salud pública de personas que esperan para hacerse una prueba pcr y descartar o darse cuenta de si tienen o no el kobe 19 como ustedes pueden ver la fila prácticamente toma la cuadra completa a ambos lados del ministerio de salud pública es realmente sorprendente la cantidad de personas que hay aquí a esta hora de la mañana o desde temprano horas de la madrugada nosotros llegamos aquí alrededor de las 6 30 de la mañana y ya esta fila estaba súper súper larga súper extensa aquí en el ministerio de salud pública la gente está buscando la manera de cómo descartar si tiene o no el coronavirus y la verdad que hay muchísima gente aquí edith carolina a esta hora de la mañana todavía no han abierto el centro de toma de muestra de pruebas pcr aquí en el ministerio de salud nos indican que después de las 8 8 30 de la mañana pero ya la gente aguarda en las filas para inmediatamente pues abran el establecimiento proceder a tomarse las muestras de prueba pcr y entonces así saber si tienen kobe 19 o no pero es a ambos lados te estoy hablando que son alrededor de 600 a 700 metros de personas en fila porque toma ambas cuadras del ministerio de salud pública edith carolina yo regreso con ustedes gracias jones tú has mandado mucho material ha estado trabajando muchas gracias vamos a compartirlo en todas nuestras redes sociales para que la gente vea en esa realidad si así es muchísimas gracias ayuendo ramírez así están las cosas busquen hay más centros además es bueno buscar en los diferentes centros accedan buscando en la página del servicio nacional de salud de los centros habilitados señores nos vamos por hoy mañana es otro día aquí estaremos desde las 6 de la mañana carolina ha sido un placer y un honor hasta mañana que nos vemos en el próximo vídeo